Que tal Youtube como son es SquadZombie y ahora esta vez vamos a hacer la comparacion entre estas dos grandes consolitas este es el Nintendo Game Boy y este es el Sega Game Gear pues este fue el comienzo de esta guerra entre consolas de portatiles en las que estas dos compañias fueron grandes rivales en los 80's y 90's y pues parte del 2000 y pues esas consolas se lanzaron portatiles, obviamente que Nintendo ya tiene experiencia con el Game Watch de los 80's, a principios de los 80's, en las que pues fueron consolitas de un solo juego con dos dificultades pues bueno Nintendo ya tenia esa experiencia con esta y yo creo que fue un gran empiezo de las consolas portatiles porque obviamente ya habia en los 80's anteriormente al Game Watch o otras consolitas que se cambiaban los cartuchos y pues en este caso pues Nintendo al tener sus modelos de Game Watch pues decidió lanzar una consola básicamente con cartucho intercambiable y todo eso y pues bueno vamos a empezar con el Nintendo Game Boy el Nintendo Game Boy salió en 1989 yo el primer Game Boy lo mire yo pienso que en el 93 mas o menos, 94 y pues bueno me llamo mucho la atención y pues obviamente que en ese tiempo no era difícil para mi conseguir dinero y comprarme una de estas consolas yo estaba acostumbrado los radios esos de que parecían walkie talkie y que se ponen unos audifonos y pues bueno ya tenias tu pues ahí escuchando música puro radio y pues en ese tiempo no me alcanzaba para esto y yo creo que fue fue una de las mejores consolas de portatiles y pues bueno hasta ahorita es una de las mejores consolas portatiles de todos los tiempos eh es un gran diseño su pantalla obviamente que verde eh se ve este pues obviamente la la jugabilidad eh la cruzeta y el botón ahí ve clásicos eh el Starry Select y pues bueno su bocinita en este aspecto eh pues una gran consola salieron muchos títulos eh que salieron en en el Nintendo NES salieron en esta en Super Nintendo también salieron en esta consola entonces tenias oportunidad de jugar algún juego eh que salió para una consola grande en este versiones este pequeñas pues para este y pues eh un gran un gran diseño me gustó mucho este eh obviamente que podías eh poner los audífonos escuchar tu tu juego como sonaba eh otra de las cosas pues esta consola pues te es eh necesario cuatro pilas de doble A pero si no tenias en ese tiempo eh pues las baterias eran caras las pilas entonces pues tenias que comprar un adaptador y con conectarlo siempre este pues estar cerca de algún conector del eléctrico para poder jugarlo y pues buena experiencia eh yo yo si jugué algunas veces con mis amigos y pues un gran diseño vamos a empezar con el Sega Game Gear que salió en 1991 este fue el empiezo de esta gran rivalidad entre estas dos compañías Sega y Nintendo eh pues este es el Sega Game Gear pues algo grande eh yo creo que pues bueno hay otra consola más grande que esta pero si demasiadamente grande para los niños eh pues un diseño que que me llamó la atención eh pues una de las cosas es que es una de las primeras consolas en tener color y brillo a la vez esta consola pero así como tenía brillo y color eh así era se tragaban muy muy rápido las baterías este es de seis baterías eh obviamente que le que le ganaba al Game Boy en el aspecto de comerse las baterías tan rápido eh pues un gran diseño me gusto mucho también pero algo grande para los niños eh su cruceta, su pantalla de color con brillo eh el botón 1 y 2 el Start y obviamente este pues el diseño es algo es algo grande y pues bueno eh siempre Sega fue algo agresivo con los comerciales de hacia los productos de de su rival como por ejemplo el Game Boy y pues bueno es una de las cosas que que pues le perjudico porque eh pues la consola tenía tenía problemas fallaba mucho fallaba mucho los eh la parte del brillo el color a veces veía rayas entonces también el sonido fallaba mucho hasta ahorita pues la mayoría de las consolas pues han sido eh pues las que se eh pues las reparan las arreglan y les les dan otra nueva vida pero yo creo que nunca tuve tuvo problemas el Nintendo Game Boy en ese aspecto y pues bueno muchas veces le ayudó eh la librería de de Sega a esta consola a sobre un poquito porque tenía pues grandes títulos ya sea para eh adultos eh para adolescentes y obviamente para niños pues sus grandes éxitos eh y pues una gran consola en la que conectaba pues también los audífonos eh también si no si no tenías dinero para las pilas pues tenías eh la oportunidad de ponerle un adaptador de corriente y pues así jugar a los juegos clásicos de esta consola eh pues ambas eh se vieron y obviamente que Nintendo nunca pues bueno nunca quiso este querer seguirle la jugada a Sega y siempre mantuvo su consola lanzó otra otra versión que fue el Nintendo eh Pocket en ese tiempo es algo chistoso porque en una muestra de de una conferencia en la que iban a lanzar un nuevo modelo del Game Boy se dijo que que iban a lanzar un el nuevo modelo iba a ser a color entonces pues todas las personas todos la todos los publicistas todos los los medios pues se enfocaron mucho en Game Boy pero después hubo la confusión esa de que no mas iba a ser la parte de afuera de color no iba a ser la pantalla entonces fue fue algo que después este pues Nintendo pidió disculpas porque no no se explicó bien que era cual era su su tendencia de esta nueva nueva diseño entonces la gente pues acepto de una de una manera pues buena el error de de esa persona que que había comentado acerca de de que iba a ser el el nuevo Game Boy iba a ser a color y pues bueno eh yo creo que fue fue un gran diseño de ambas y pues ambas se se vieron en en este en esta rivalidad obviamente que gano el el Game Boy porque se mantuvo a sus modelos eh que siguieron a este saliendo el Sega Game Gear pues bueno no duró mucho porque por el problema de que mucha gente se quejaba de ese aspecto entonces pues decidieron descontinuarlo una lastima pero pero pues una grana eh una gran muestra o una gran posición de que dio para de esta consola para seguir las nuevas generaciones de las consolas portátiles y yo creo que fue fue algo grande esta rivalidad y pues hasta el momento pues queda en la historia de esta la realidad de las consolas portátiles y pues bueno espero que les haya gustado y pues nos vemos para la próxima en la siguiente hasta luego y gracias